En el municipio de El Águila está funcionando una idea simple pero efectiva para mejorar el manejo de residuos sólidos. Se trata de unos recipientes adheridos a los postes de luz que están siendo muy bien utilizados gracias a las campañas de sensibilización que adelantan los alumnos de la institución educativa del municipio. El Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEAD de El Águila viene liderando una iniciativa para fomentar el manejo adecuado de los residuos sólidos. Nosotros hemos desarrollado e implementado aquí unos recipientes en la cabecera de tal manera que permitan fortalecer los que ya hay y que las personas nos ayuden a utilizarlos de esta mejor manera. Entre esas entidades está el banco agrario, está el hospital, las secretarías de planeación, de salud, la secretaría de gobierno y el grupo de trabajo que ha ayudado a elaborarlos con recursos propios. La comunidad de El Águila ha acogido esta iniciativa y ya se ven los resultados en torno al uso de los recipientes. En el municipio de El Águila la acogida ha sido muy importante. Los habitantes del municipio han tomado esto de muy buena manera porque han dispuesto sus basuras. Se vio durante la feria que hay mucha basura por ahí regadita, entonces ellos sí cogieron sus papelitos y los dispusieron en las canecas que con días anteriores se habían dispuesto por todas las entidades asistentes al CIDEA. En esta estrategia se destaca el papel de los alumnos de la institución educativa de El Águila, quienes han venido liderando las labores de sensibilización. En las tardes, semanalmente hacemos una salida por el municipio, por las calles, cada semana tomamos un sector diferente y allí hacemos una sensibilización puerta a puerta. Hablamos con los padres de familia, hablamos con las madres, vamos a los negocios, a los almacenes, vamos a todos los lugares y se hace la sensibilización. En los próximos días se espera aumentar el número de recipientes, ya que otras entidades del municipio han decidido sumarse a la causa ambiental.